¿Cómo te va amigo? ¿Cómo ha estado? ¿Tranquilo aquí? Yo te veo algo triste Sí, es que me pasan unos problemas Tengo mujeres y no puedo contestar uno No te creo, pero vos sabes que aquí está el mejor maestro ¿Será que me puedes enseñar y dar unos tips? Fíjate que lo primero que te voy a recomendar es que te escribas un poema Lo puedo escribir aquí en mi teléfono Fíjate que te recomiendo mejor un lapicero, un lápiz y un cuaderno No hay igual Andá a comprarlo, andá a buscarte uno y yo te voy a evaluar Sabes que aquí estás con el mejor maestro No hay mujer que se me resista, todas caen rendidas a mis pies ¿Cómo lo hacemos? Yo quiero que escribas el poema y luego te voy a evaluar Va, entonces ya puedes podernos y el lapicero Anda a escribirlo, yo te evalúo nao Ya la que es el problema La consulta de la consulta ¿Estás cu hands-up? ¿Estás cu grantas? ¿Estás cuento? Estás cuento ¡No, no! ¿Estás cuento No, no, no! No, no me sale nada. Hoy sí me salió, hoy sí estoy listo. El amor que junto por ti es pasadero. Yo te amo y te quiero. Hoy sí la confío. Voy con todo. Hola muchachos, ¿cómo están? Hola. Te escribí algo para ti y te lo quisiera decir. Te lo escribí con mucho amor y cariño. No, 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 no. Porque la vez hasta lo escribí con mucho amor y cariño. Mejor va a escribir algo mejor que eso porque yo, ay, no. Yo estaba bien, yo iba a enamorar. No alváyanse que quizá vamos a mejorar. Te puso el por el tiempo que le hice. Ay, sí, ya no hiciste el por el tiempo. Ay, qué ridículo, güey. Fíjate que con eso te va a enamorar. Sí, está loco. Ay, no. ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué te pasó? Te veo bien. Ya te escribí ahí lo que me dijiste y... Pues la verdad no dio nada admirado ahí. Está bueno lo que te escribí. No, ahí va. Vení, que me enseñó. ¿Quién es? Sí, ahí va a tomar. Hola, muchaca. Hola. Hola, ¿cuál? Ay, qué feliz. Sus ojos son como ojos de tecolote. Su nariz como nariz de elefante. Sus patas como patas de garza. Ay, qué maldita. Su diente es como diente de chucho. Ay, qué maldita. ¿Cómo no me hagas? Diablo, este duchiste les dijo. Tengo que practicar más. Y ya no debo hacer muy romántico.